Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de química lo que son estados de la materia. Su profesora siempre es Santiago Mangla, a distancia. Empecemos. Vamos a ver primero cuáles son los estados de la materia. Dice la materia puede presentar tres estados físicos fundamentales y uno más que lo vamos a ver. ¿Cuáles son mis? El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Uno más, como te decía, es el estado plasmático. Acá está. Muy bien. Acá estamos viendo. Vamos a poner el puntito rojito para que pueda seguir. Acá está. Acá está. Muy bien. Acá está. Vamos a ver entonces hoy día los estados de la materia, que es, digamos, sólido, líquido, gaseoso y plasmático. ¿Sí? Muy bien. Y eso va a depender mucho de quizás la temperatura. Luego lo vamos a ver. Sigamos. Dice, estado sólido. Dice, se da cuando la fuerza de atracción, ojo, FA, es mayor que la fuerza de repulsión, ¿sí? FR, entre las moléculas. ¿Qué más nos dice? Están fuertemente atraídas, ojo, su movimiento es solo vibratorio. Es tan compacto, tan compacto, que solamente va a vibrar, ¿sí? Acá está el símbolo, ¿sí? La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Y como verás tú, el estado sólido siempre está, digamos, fuertemente atraído a nivel interno de sus moléculas. Por lo tanto, es compacto. Y si, digamos, hay un tipo de movimiento, será solamente vibratorio, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Luego vamos a tener lo que es el estado líquido. El estado líquido. Dice, se da cuando la fuerza de atracción, FA, y las fuerzas de repulsión, FR, son iguales. Ojo, son iguales, ¿sí? Ahí hay un equilibrio. Dice, ambas fuerzas están en equilibrio o están equilibradas. Subimiento es de traslación, así como las ondas del agua, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el signo, perdón, el simbolito, donde nos dice que las fuerzas de atracción es igual a las fuerzas de repulsión, ¿sí? Acá está, por ejemplo, ¿no? El vasito de agua. Sigamos. Ahora vamos a ver el estado gaseoso, ¿sí? El estado gaseoso, dice, se da cuando las fuerzas de repulsión, ojo, de repulsión, FR, es mayor que las fuerzas de atracción, ¿sí? FA, entre las moléculas, ¿sí? ¿Qué más? Dice, las moléculas están plenamente separadas. Hay mucha libertad. Dice, subimiento es a gran velocidad, obviamente, ya que tiene plena, obviamente, libertad, ¿sí? Están en gran velocidad, como tú verás acá, están, ¡ay! Todo en desorden, caos, caos total. Sigamos. Acá está el símbolo, por favor. Las fuerzas en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción es menor que las fuerzas de repulsión. Excelente. Sigamos. Ahora vamos a ver lo que son el estado plasmático, ¿no? El cuarto estado, ¿sí? Dice acá, se encuentra en la, digamos, a elevadas temperaturas, ¿sí? Elevadas temperaturas, acá está. ¿Qué más, mis? Están presentes en la superficie del sol y el interior de las estrellas. Por ejemplo, esta imagen tan hermosa que ves tú acá es el interior de la estrella. ¿Viste cómo emana ese, digamos, esa luz, ¿no? Interior. Bueno, pues ese es el estado plasmático, ¿no? Y también lo vemos acá en el sol. Fíjate en el sol también, ¿no? Mira, ese calor interno hace calor. Sí, muy bien. Ese está del estado plasmático. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los cambios de estado de la materia, ¿no? El paso de un estado a otro estado. Acá está el paso de un estado a otro estado. Bueno, en estado molecular, vamos a ver, ¿sí? Dice, se va a tener presente, como estaba diciéndote, lo que es la presión y la temperatura, ¿sí? Ambas tienen que ser constantes para que pueda llegar a ese paso o ese cambio. Vamos a ver acá. Dice, esto es lo que hay de tu libro, ¿sí? Dice acá, según, digamos, el estado sólido, líquido, gaseoso. Vamos a ver en los tres. En el plasmático, no, por favor. Solamente los tres, porque estamos en la Tierra y en la Tierra solo existen los tres, ¿no? Digamos, de manera general, ¿sí? Dice acá, de sólido a líquido va a fusión. De, este, digamos, de líquido a sólido, solidificación. Ahora, si me quiero ir del líquido a gaseoso, gasificación o evaporación. Y si yo me quiero ir del gaseoso al líquido, licuación. Otra cosa más, si me quiero dar el paso gigante y no irme ya por el estado líquido, de sólido a gaseoso me voy a lo que es la sublimación directa. Y si me quiero ir del gaseoso al sólido de manera rápida, sublimación inversa, ¿sí? Vamos a ver ahora a nivel dios. Mentira. O sea, según lo que hemos visto hoy día con lo que es, digamos, lo que es las atracción, las fuerzas de atracción, las fuerzas de repulsión, ¿no? Por ejemplo, acá en el estado sólido las fuerzas de atracción es más fuerte, la fuerza de acá es más compacta, ¿no? Mira, ahí están las moléculas. Acá en el estado líquido, por ejemplo, ¿no? Digamos que es un equilibrio, ¿no? Ni está tan suelto ni tan, digamos, compacto, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de atracción y repulsión están en equilibrio. Y acá las fuerzas de, digamos, de repulsión son mayor, ¿no? Son grandes, por eso están ahí caóticamente liberadas, ¿no? Extremadamente liberadas. Bueno, vamos a ver acá, ¿sí? Igualito. Acá dice, mira, del estado sólido al líquido, fusión. Está bien acá, fusión. Ahora, si quiero ir del estado líquido al sólido, solidificación. Estamos bien. Acá es lo que aumenta un poco más y tiene otro tipo de nombre, por favor, que eso quiero que te lo aprendas, ¿sí? También cuando yo doy el paso del líquido a gaseoso, según acá, me dice gasificación o evaporación. Pero también le podemos llamar vaporización, ¿sí? Evaporización o también ebullición, ¿sí? También esas palabras se usan, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si yo me quiero ir del estado gaseoso al estado líquido, acá me dice que es licuación, ¿no? Pero también puede llamarse condensación, ¿sí? Te lo estoy dando porque es una pregunta de tu libro, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo me quiero ir, digamos, del estado sólido a gaseoso, es sublimación directa. Pero también puede decirse sublimación progresiva, ¿sí? También se puede decir, no hay problema. Ahora, acá dice, por ejemplo, si me quiero ir del gaseoso a sólido, dice sublimación inversa. También se le puede llamar sublimación regresiva o inversa, ¿sí? Entonces, ya tienes todas las nombres acá, hechos y dichos, para que puedas realizar bien tu trabajo, ¿sí? Muy bien. Bueno, mis niños preciosos, eso es todo. Gracias por tu atención. Nos vemos más tardecito, ¿ok? Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye. Bye.